Elías Elías en el Carmelo se fue a conferenciar con todos los profetas que adoran cabal a rescatar su pueblo de la iniquidad, vendiendo a los profetas en el nombre de Jehová. Elías en el Carmelo se fue a conferenciar con todos los profetas que adoran cabal a rescatar su pueblo de la iniquidad, vendiendo a los profetas en el nombre de Jehová. Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, que sepa este pueblo que es el Dios que habrá. Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, que sepa este pueblo que es el Dios que habrá. Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, que sepa este pueblo que adoran cabal a rescatar su pueblo de la iniquidad, vendiendo a los profetas en el nombre de Jehová. Elías en el Carmelo se fue a conferenciar con todos los profetas que adoran cabal a rescatar su pueblo de la iniquidad, vendiendo a los profetas en el nombre de Jehová. Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, que sepa este pueblo que es el Dios que habrá. Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, que sepa este pueblo que es el Dios que habrá. Y alabamos Jesús, alabale a Dios, hermanos y hermanas. Ándale su nombre porque Él es poderoso, no hay otro Dios más que te. Ándale su nombre porque Él es poderoso, no hay otro Dios más que te. CC por Antarctica Films Argentina